¿Qué es la Iglesia de la Salud? ¿Qué es la Iglesia de la Salud? Y nosotros como camilianos lo hemos hecho hace cuatro siglos, tanto que en la Iglesia éramos llamados los padres de la buena muerte, porque lo hacíamos de manera especializada. Pero cambia la cultura, cambia el tiempo y hoy el estilo es otro. En una cultura más secularizada, hoy el acompañamiento a los moribundos, a la pastoral y a la buena muerte, se hace de manera no más sobrenatural, sino de manera humana. No más de manera contra el mal, contra un demonio que quiere robar el alma, sino de manera positiva, de manera relacional. Mañana habrá pastoral o qué pastoral se va a usar con la persona que está muriendo o persona que está pidiendo la eutanasia. Es importante si habrá pastoral o no habrá pastoral con este tipo de paciente, porque si falta la pastoral, toma fuerza la eutanasia. En el hospital parroquial, en la UCI del hospital parroquial, en los diez años que yo he sido capellano en este hospital, nunca, nunca un paciente me ha pedido eutanasia. Y el personal que está en la UCI del parroquial, que está mucho antes que yo, me han dicho, tampoco a mí nunca un paciente me ha pedido eutanasia. ¿Por qué? Porque hay asistencia, hay acompañamiento. Madre Teresa de Calcuta también se jactaba que nunca un moribundo le ha pedido eutanasia. Y generalmente en los lugares donde hay buena asistencia, buena pastoral, no hay ni abandono terapéutico ni abandono pastoral, es rarísimo, súper raro que un paciente te pueda pedir eutanasia. Entonces, ¿cuál es mi concepto que voy a buscar y demostrar en esta pequeña charla? El concepto es, donde hay pastoral, no hay eutanasia. Y donde hay eutanasia, no hay pastoral. O uno o el otro. Se excluyen recíprocamente los dos. Adelante. ¿Por qué la eutanasia entonces? Por tres razones. Que son tres faltas de pastoral. Cuando hay una de esas tres faltas pastorales, prácticamente llega el paciente y dice, quiero morirme, quítame la vida, no aguanto más, no quiero luchar más. Las tres faltas son, la primera, falta la relación, la relación humana. Una persona que entra en crisis por dolores, por una enfermedad terminal o por cualquier razón, cualquier tipo de crisis, es una persona que se bloquea. Y la persona que se bloquea no puede avanzar en su crecimiento, en su desarrollo humano, si no tiene otra persona que la ayuda. También se puede bloquear un psicólogo, también se puede bloquear un sacerdote. Todo necesitamos de la otra persona. Nadie se puede ayudar a sí mismo. Es muy, muy difícil. Necesita de una relación humana y ojalá una relación especializada que sepa cómo relacionarse. Segunda falta que hace pedir la eutanasia es, falta conocer las necesidades integrales de la persona que está sufriendo. Integrales, ¿qué significa? Necesidades biológicas, psicológicas, sociales, artísticas, antropológicas, éticas, espirituales, religiosas, ocho. Ocho tipos de necesidades. Un poco esa necesidad de la enfermera la estudian a través del nursing, cuáles son las necesidades del paciente, vamos a ver cómo podemos ayudarlo en sus necesidades. Pero hay otras que la enfermera no considera que necesita el conocimiento antropológico, necesita el conocimiento espiritual y religioso para abarcar esas necesidades. Cuando estas ocho necesidades están abarcadas, están enfrentadas, nunca un paciente te va a pedir quiero morir. Y cuando estas necesidades no están consideradas que el paciente quiere morirse, adelante. Y la tercera, falta pastoral que hace pedir la eutanasia. No conocemos cómo está razonando el paciente. Entramos con un mundo que es nuestro, de agente de la salud, y no entramos en el mundo de dónde parte el paciente. ¿Cuál es la visión de partida del paciente? Aquí dice una, por ejemplo, la falsa seguridad. Muchas personas tienen la muerte como tabú. Como tabú significa, viven como pájaro una vida muy superficial de la existencia. Como si tuvieran que vivir para siempre. Como que su esposo o su esposa tuvieran que vivir para siempre. Como que su hijo tuvieran que vivir para siempre. Y cuando aparece la imagen de la muerte en la vida de esta persona, cae como del quinto piso. Se asombra, se sorprende, dice, ¿cómo es posible que la muerte llegue a mi familia? No es posible. Y no la aceptan. Entran en crisis. Entonces tenemos que entrar en este mundo superficial de la gente, el mundo postmoderno, de alteraciones ideológicas. Donde la vida está hecha de hedonismo, de utilitarismo, de liberismo, de egoísmo, de individualismo. Y prácticamente no consideran que existe también la muerte. Entonces, saber hacer un discurso cultural y personalizado sobre la persona. Hacerla despertar de la varia ilusión en que está viviendo y poco a poco hacerla entrar en la realidad. Y la realidad es que morimos todos o antes o después. Adelante. Entonces, las tres causas de la eutanasia a nivel pastoral se pueden sintetizar en la palabra, en la sigla, RIDU, que yo uso mucho en los cursos de antropología. R relación y integralidad de las necesidades, D, U, dinamismo biográfico de cada persona y unicidad de cada persona. Cuando yo no respeto esto, RIDU, que la persona está hecha de relaciones humanas. Yo no respeto que esta persona es una persona integral, que tiene muchísimo elemento. Y a nivel integral, tiene necesidades integrales, pero tiene también recursos integrales. Y yo tengo que sacar sus recursos para ayudarla a enfrentar sus necesidades, sus puntos críticos. Tiene estrategias integrales. Entonces, uso la estrategia que esta persona puede activar para luchar contra su proceso del morir. Allá, es natural que no sale fuera el pedido de eutanasia. Y el último, conocer personalmente al enfermo y su cultura, el D, dinamismo biográfico. Cada uno es una historia, una biografía. Uno tiene que insertarse en esta biografía. Por eso, no solo como capellanes, pedimos a la persona, cuénteme, cuénteme su historia. Y ya contar la historia del paciente, la historia reciente, la historia más amplia, la anamnesis pastoral, ya le permite a la persona interpretar lo que está viviendo. ¿Por qué estoy ahora con este cáncer? ¿Cuál es el trauma que me ha creado este cáncer? ¿Cuál es todo el suceso anterior? Conocer todo esto ayuda muchísimo a la persona a dar un significado y a enfrentar de manera artística, bella, hermosa, con eleganza, lo que está viviendo. Sin decir, ah, la única solución es la eutanasia. Adelante. Entonces, a este punto hacemos un diagnóstico. Tenemos poco minuto, entonces solo le voy a dar flash. Y después un poco de práctica pastoral. Para un diagnóstico pastoral necesito dos cosas. Saber qué necesidad tiene este paciente que está muriendo. Entonces, para darle una respuesta después. Pero primero tengo que hacer diagnóstico. No puedo dar respuesta sin hacer diagnóstico. Como médico, no. Sería muy impreparado si yo doy el fármaco antes de saber el diagnóstico. Antes de aclarar bien cuál es la causa de por qué la persona está sufriendo tanto. Está pidiendo una eutanasia. Entonces, primero, diagnóstico de las necesidades. ¿Y cómo quiere morir? Esta es otra pregunta que nosotros podemos hacer. ¿Cómo te gustaría morir? Es una pregunta fuerte. Pero una pregunta que puede ayudar muchísimo a entender la persona hacia dónde quiere ir. Y cómo la puedo ayudar a solucionar el problema sin eutanasia. Primero, ¿cuáles son las necesidades de morir? Adelante. Puede ser la desesperación. Está desesperado frente a esta noticia. Que le faltan seis meses, tres meses de vida. Puede sentirse sola y abandonada. Otra necesidad. Puede sentir rabia o miedo porque tenía que realizar algo y no lo puede realizar. Está enojada contra esta enfermedad que le bloquea su esperanza, sus proyectos, sus relaciones. O puede no saber que se está muriendo. Hay la conjura del silencio, así se llama, de todos los parientes que no dicen la verdad, no dicen nada y lo hacen morir sin decir nada. Él para no hacer sufrir a sus familiares no dice nada, los familiares para no hacer sufrir a él no dicen nada y al final todos están desesperados en una conjura del silencio. Esta es la necesidad, quiere hablar o quiere desahogar su rabia y no puede, quiere sentirse acompañado y no puede. Adelante. Esos son dos ejemplos. Vamos a ver, le hago hacer a ustedes el diagnóstico, no es difícil. Primero ejemplo. Es un caso real, una enfermera que estaba haciendo su curso de enfermera y le viene un cáncer. Entonces se hospitaliza en el mismo servicio donde ella era estudiante de enfermería. ¿Y qué pasaba? Que todas sus colegas, sus amigas de enfermería, los médicos, la enfermera jefe, todas la evitaban. Y ella dice estas palabras. Me quedan de uno a seis meses de vida, tal vez un año, pero nadie quiere hablar de esto. Entráis de puntilla en mi habitación para traerme la medicación y tomarme el pulso. Y desaparecéis una vez cumplida vuestra tarea. No huyáis. Todo lo que necesito es saber que alguien estará a mi lado para cogerme mi mano entre las suyas cuando lo necesite. ¿Qué necesidad tiene esta enfermera? Cercanía. Alguien a su lado. Prácticamente se siente sola. Está en un abandono pastoral. Podríamos decir, no abandono terapéutico, pero abandono pastoral. Sí. Le hacen la inyección y escapan. Le toman el signo vital y escapan. Y no. Ella necesita solo esto. No es solo biología, es mucho más. Entonces no sentirse sola. El otro caso. Un médico que dice así. Sabía que el paciente quería hablarme, pero yo siempre lograba esquivar la situación, mediante una pequeña broma o una reconfortante evasiva. El paciente y yo lo sabíamos, pero ante mis desesperados intentos por evadirme, sintió piedad de mí y se guardó para sí mismo lo que hubiera querido compartir con otro ser humano. Y así, murió sin molestarme. Aquí, ¿qué necesidad tenía este paciente? Este paciente con el médico. Hablar. Hablar. Entonces, el médico no sabe hablar. ¿Por qué? Porque en los siete años o diez años que estudia un médico, no le enseñan a hablar. No le enseñan la relación de ayuda. En Estados Unidos sí, tú no puedes ser sacerdote sin tener un título en relación de ayuda, en counseling. Tú no puedes ser médico o enfermera sin tener un título en counseling. No te dan el título. ¿Por qué? Porque una persona que no sabe comunicar con otra persona en crisis, no tiene derecho de acompañar a personas en crisis. Esa es la importancia de saber hablar. En cambio, ¿qué pasa? Cuando uno no sabe hablar, se quema una vez, se quema dos veces con fuerte emoción, con emoción de rabia, de desesperación. Y una vez que se quema, no se acerca más al paciente y no es capaz de acompañarlo. La eutanasia, entonces, no es nada más que el efecto de una incapacidad de acompañamiento. De una incapacidad de los agentes de la salud de estar cerca de la persona que está muriendo y acompañarle en todas sus emociones. ¿Cuántas veces yo muestro a mis estudiantes en la católica películas donde se ve el médico que da el diagnóstico tremendo? Usted tiene una adrenoleucodistrofia, usted tiene un cáncer terminal, usted tiene esta enfermedad crónica, degenerativa. No hay posibilidad de solución. Y se quedan prácticamente a la dimensión biológica. Le falta el acompañamiento a la otra siete dimensiones. Hemos dicho, el hombre está hecho de ocho dimensiones. No puede reducirse a la dimensión biológica y no solo la biológica. La biológica bioquímica, la biológica material, existe también la biológica energética, existe la biológica también de otro tipo. Y no, solo una pequeña parte de una parte de la ocho. Entonces, es una incapacidad, es una impreparación la que causa la eutanasia, decimos nosotros como pastoralistas. Entonces, ¿qué se necesita? Primero, se necesita diagnosticar cuál es la necesidad. Creyentes o no creyentes, todos tenemos estas tres necesidades. De amor, de dignidad y de esperanza. Según la personalidad de cada uno, hay alguna personalidad que necesita más amor. Otra personalidad es que necesita más esperanza. Otra personalidad es que necesita más dignidad. Pero esas son las tres grandes necesidades de la persona al morir. Relacionarse con los demás, relacionarse con uno mismo, no morir sin una buena relación consigo mismo, habiéndose perdonado a sí mismo. Relación con la creación, a través de símbolos, de ritos, sentirse en unión con todo el universo, el cosmos, la historia. Y la persona que es creyente también en relación con Dios, con alguien que te asegura una vida eterna. La otra es la necesidad de dignidad. Dignidad significa necesidad de sentir que la propia vida ha sido una vida unificada, integrada, que tiene una identidad, que yo no soy un caso clínico, no soy un cáncer, no soy un sida, sino yo soy una persona, con un nombre, un apellido, una historia, soy persona. Y no como hemos escuchado por el doctor Ferrer, no, quien es persona, paso, no hablo, como es posible. Yo soy persona, tenemos que darle la identidad de persona. Si uno no es persona, tú le puedes hacer cualquier cosa. ¿Quién fue que inventó el término persona? Que el cristianismo. Antes del cristianismo y antes del término persona, cuando no existía la persona, la persona era tratada como esclavo, la persona era torturada, la persona cuando era enfermo en la ciudad de Roma, lo botaban sobre la isla tiberina, que es una isla en medio del Tiber, lo botaban. ¿Por qué? Dice tú, no eres más nada porque ahora no trabaja, porque ahora está enfermo. Lo botaban a los pobres, a los ricos, nunca lo han hecho, pero para decir, sin el término persona, tú al ser humano le puedes hacer cualquier barbaridad y él no se puede defender porque no es persona, es cosa. Y nosotros le damos una dignidad. Uno necesita sentirse persona, con una identidad, un orden. Sentir que es un deber que ha cumplido con su deber en la vida. Y la esperanza, sentirse la persona que mi vida está proyectada hacia el futuro. No es una vida truncada en el momento presente. Tiene un sentido, tiene un significado, tiene un dinamismo. Yo tengo la libertad de elegir, tengo la posibilidad de construir la verdad en mi ser, también en el momento de la muerte. Y esto son todas necesidades que con la pastoral se trabajan y se construyen. Entonces, cuando nosotros pasamos como capellanes, lo digo a los funcionarios y a los profesionales del hospital parroquial, prácticamente estamos construyendo todo esto. No le estamos dando farmacos, no le estamos dando psicoterapia, le estamos dando amor, dignidad y esperanza. Y no es poco, es mucho. Adelante. Siempre para hacer el diagnóstico, a una persona que está muriendo se le puede hacer esta pregunta. ¿Cómo te gustaría morir? Y todos ustedes podrían hacer esta pregunta. A un familiar que se está muriendo, así como a un paciente que se está muriendo. ¿Cómo te gustaría morir? Esta es una pregunta que se hace cuando la persona es madura. Estos son algunos personajes de España que han contestado así, personaje famoso. Lo leemos todo y usted al final me dice cuál es la palabra más repetida en toda esta respuesta. Una dice enterándote sin miedo, otra dice sin dolor y en paz, otro dice vivo, otro dice sano, soñando con la vida, otro dice durmiendo, otro en paz, sin saberlo, en forma rápida. No me quiero morir, amo la vida. Adelante. Voluntariamente entregando mi vida, viva y sin miedo, con la fuerza de la oración, de los sacramentos, con la luz de la palabra de Dios, rodeada de seres queridos. ¿Cuál es la palabra más repetida? Vida. Vida y vivo. O sea, morir, la gente quiere morir viva. ¿Y qué significa morir viva o morir con vida? Significa con toda la característica de antes. Esas son el amor, la relación, la dignidad, la esperanza. Esas son las características de la vida. O sea, quiere morir llena de amor, llena de dignidad, llena de esperanza. Trabajar con política espiritual. Política espiritual, esta es la pastoral institucional. Yo entro en contacto con el ministro de la salud de Chile, entro en contacto con lo que hay asociaciones culturales. Por ejemplo, aquí hemos entrado en contacto con la municipalidad de San Bernardo y hago política espiritual. Estamos haciendo política espiritual. ¿Qué es la política espiritual? Lo pueden ver. Pedir a las autoridades que me crean unidades de acompañamiento espiritual a los enfermos terminales. El cuidado paliativo o hospice en inglés. Hágame aquí en San Bernardo un centro de cuidado paliativo integral, donde se acompaña a la persona moribunda en todas sus necesidades. Ocho. Favorecemos el servicio religioso en los hospitales. Favorecemos que la persona que está muriendo no se muera sola, sino se muera con un buen acompañamiento espiritual, con un buen voluntariado, con buenos capellanes preparados y no abandonados. O creamos una cultura de la medicina, una cultura de la medicina paliativa. Dice el padre Cristian Borgogno, aquí en Chile está empezando hace poco la cultura de la medicina paliativa. Tenemos un centro en la Cattolica, un centro en el Sotero del Río, un centro en la Clinica Famiglia, pero hay muy poco, se hace muy poco a este nivel. Falta una cultura, faltan centros, faltan lugares donde se trata el tema. Tenemos que impulsar la política, porque quien pone el dinero y construye este tipo de estructura son los políticos. Entonces, por ejemplo, en el 94, 20 años atrás, los obispos de Estados Unidos crearon una política espiritual. Insistieron, insistieron, hasta obtener todo esto. Y ahora Estados Unidos son los primeros países del mundo por el cuidado paliativo, por el hospice. Empezó en Inglaterra, pero después donde se desarrolló al máximo nivel fue Estados Unidos y ahora lo está exportando a todo el mundo, el cuidado del hospice. Pero es un discurso que empezó con la pastoral, no empezó con lo político. Siempre a nivel de hospice. ¿Qué son los hospice o el cuidado paliativo? Es un tratar el dolor a nivel integral, no solo con el fármaco y la morfina, sino a nivel integral. El dolor tiene muchas facetas psicológicas, sociales, etcétera, etcétera, de miedo. Y la persona, tú le curas el miedo y el dolor disminuye. Tratar el dolor integral, atención centrada sobre la persona, no solo sobre los fármacos, sobre el problema. El título de esta jornada. ¿Es un objeto o es una persona? ¿Con qué estoy tratando? ¿Con un objeto? Ah, el objeto está sufriendo, elimino el objeto, eutanasia. ¿O es una persona y tengo que ayudar a esta persona a crecer a pesar del sufrimiento? Entonces, crear todo un tema de persona, no de objeto. El hospice también se preocupa de un cuidado integral, los ocho niveles. Se preocupa de un cuidado personalizado, adaptado a la cultura, de decir la verdad al enfermo, y cómo se dice esta verdad, de dar sentido al sufrimiento. Si nosotros nunca hemos recibido un curso de sentido del sufrimiento, yo creo que ustedes nunca lo han recibido, cuando han recibido una clase en la escuela o en la formación profesional de sentido del sufrimiento, ¿qué sentido tiene? Entonces, es natural que no saben dar sentido ni al propio sufrimiento, ni al sufrimiento de la persona que está muriendo. En cambio, la pastoral enseña esto, en el hospice sobre todo se enseña esto, a dar sentido al sufrimiento y a la muerte. Y los comités de ética, que también solucionan casos complejos. En Ecuador, tenemos uno de los mejores centros latinoamericanos de cuidado paliativo. Son los camilianos que lo hacen, el padre Alberto Redaelli lo pensó, lo ideó, lo construyó, y hoy está funcionando de una manera espectacular. O sea, todo lo que aquí parece teoría, él lo puso en práctica, y de verdad la gente va y logra esta muerte digna, esta muerte de buena calidad, uno podría decir, pero de alto valor de la persona. Otro lugar donde se puede morir bien es el hogar. No es solo el hospice, también el hogar, se puede preparar la persona a morir bien. Y es lo que ha hecho aquí en San Bernardo María Cristina Márquez, con el curso a lo consultorio y a la atención domiciliaria. Adelante. Otro tema es la psicología espiritual. ¿Cómo acompañar al paciente y la familia para vivir y morir? Con la familia, uno tiene que acompañarla enseñando psicológicamente cómo se acompañan. Los dos ejemplos que tenemos aquí. Los consultorios de San Bernardo, María Cristina, lo que estaba diciendo, todo lo que se ha hecho, toda la transformación, ella después le va a contar más en detalle los resultados de esta experimentación, de este intento. Y después, también el hospital parroquial de San Bernardo. Ha tenido por varios años un centro padre-hurtado, un centro de cuidado paliativo, que ha hecho muy bien. Aquí tenemos Mónica Mora, que ha trabajado mucho en esto, la hija de Santana, que también ha mostrado cómo un acompañamiento cambia completamente la manera de morir. Identificar personas que acompañan, personas que han vivido muy fuerte un duelo y se han sanado. Son los sanadores heridos. Y estos son personas preciosas que pueden favorecer el acompañamiento espiritual de los que están muriendo. La pastoral familiar, entonces, todo lo que se puede hacer en la familia es mucho para crear primero un ambiente en la casa, que sea un ambiente sano y sanador para la persona que está muriendo de gran paz. Crear una conciencia sobre este tema con un diálogo, saber dialogar de este tema de la muerte, del morir, y dar herramienta. Saber decir la verdad y no decir o falsas ilusiones o el silencio, que es lo peor de todo. Otro tema de la pastoral es la pedagogía espiritual. Hemos visto el testamento vital, habló de esto el Padre Cristian, está en carpeta y todo lo pueden leer con calma. Se puede hablar de la muerte y no usar la muerte como un tabú. Una vez el tabú era el sexo, no se hablaba de sexo y se hicieron un montón de daños a la gente porque nadie se hablaba de sexo y tampoco se llegaba al matrimonio sin saber nada de este tema. Hoy el tabú no es sexo, hoy el tabú es la muerte. Entonces se hacen errores y se hacen sufrir las personas porque nadie habla de la muerte, ni en la comunicación social le hablan como espectáculo, pero no de la muerte real. Y ni en la catequesis ni en la escuela. Y otro, en la pedagogía espiritual son importantes los que mueren. Una persona que muere, si ustedes han hecho esta experiencia, acompañar a una persona que muere, la persona que muere es un gran maestro, te enseña cosas muy, muy profundas. Son los más grandes maestros. San Camilo decía, mis universidades y mis libros son los moribundos, porque cada palabra te hace evaluar la vida y te da una visión de la vida completamente distinta. Una persona que está viviendo el proceso del morir. Adquieren una sabiduría inmensa que pueden enseñar algo que te queda por toda la vida. Son experiencias fuertes. Adelante. El último, la religiosidad espiritual. Esto es el último tema de la pastoral de la salud. No es solo esto, es también esto. Religiosidad espiritual significa oraciones, palabras de Dios y sacramento. Primero las oraciones. Estas son algunas oraciones que están en el libro El Vademekum, que escribí para acompañar de manera personalizada a la persona que sufre. Ustedes ven la primera tres, la paz, el sentido en Dios, la libertad, como cuando la persona está en fase de depresión. Yo le doy la paz, le doy un sentido distinto. Después, cuando la persona está en fase de rabia, le hago leer oraciones con la rebeldía, cuando digo, esto no lo acepto, Dios no es justo, no puedo morir a esta edad, etcétera, etcétera. Hay oraciones de súplica, de dudas de fe, de rebeldía contra Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y después, si uno llega a la tercera fase, que es la fase de la aceptación, la oración para aumentar mi fe, aumentar mi esperanza, mi amor a Dios, para ponerme junto con los santos, con la Virgen María en este proceso de morir. Oraciones. Saber adaptar la oración al momento que está viviendo el enfermo. Adelante. La palabra de Dios también tiene que adaptarse al momento. Hay palabra de Dios sobre el pasado, por ejemplo, el sufrimiento, el tema del sentido del sufrimiento. ¿Es inútil ese sufrimiento o hay palabra de Dios que me ilumina este sufrimiento? Hay palabra de Dios sobre el presente, sobre la curación de Jesús, cómo Jesús sana a los enfermos, o se acerca y actúa con los enfermos. Hoy, cuando está llegando el momento del desenlace, hay palabra de Dios sobre el futuro, sobre la resurrección. La última palabra no es ni el sufrimiento ni la muerte. La última palabra para un creyente es la vida eterna. Religiosidad espiritual, los sacramentos, los tres sacramentos de sanación, unción de los enfermos, confesión y comunión, que son muy distintas de una bendición o de una oración. Prácticamente, en este momento, cuando llego al sacramento, la cumbre de toda la pastoral, llego a un encuentro vivo y salvífico con Cristo, con el Cristo médico. Estoy recibiendo del Cristo médico un gesto suyo, un toque suyo, que es un toque de salvación. Me está haciendo entrar en un dinamismo pascual. Es la acción sobrenatural, que es muy distinta de una acción natural, como una oración o como una bendición. Allá son naturales, aquí es sobrenatural. Entonces, la conclusión para mí es esta, que un buen morir honra toda una vida. Cuando la persona es capaz de morir bien, significa que está dando honor a toda su vida, está dando honor a su familia, su familia la ha educado a morir bien, su cultura lo ha ayudado a morir bien. Cuando la persona muere de manera en paz, aceptando, reconciliado, con esperanza, muestra que hay alguien allá alrededor de él que lo sabe acompañar, que sabe hacer pastoral. Y sabe que la muerte es un hecho natural, que todos tenemos que morir. Prácticamente todo se está realizando según la lógica de la vida, la lógica que le presentó el doctor Arena en la mañana, una lógica, ¿no?, de un proceso que terminó como un barco que llega al puerto. Todo es normal. Es lo que yo vi cuando era misionero en África, que cuando moría un anciano, todos los parientes lo hacían morir en brazo. Entonces moría en brazo de sus parientes con el contacto humano. Y después cuando moría lo ponían en una sábana y lo lanzaban en el aire, como un signo de fiesta. Esta muerte ha sido el completamiento de una vida. Es una muerte de fiesta. Esto es otra manera de ver la muerte. Esto es una manera madura de esperanza, de religiosidad, una manera acompañada. ¿Lo otro? Entonces, la eutanasia, cada vez que se presenta, muestra solo, a mi aviso, una impreparación a saber acompañar. Entonces, toda esta charla ha sido un invito a invertir mucho más en pastoral en vez que en soluciones rápidas. Gracias. 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 Gracias.